La protagonista de Lofi Sinder sorprendida por este detalle en la cama con su novio. Cada día que pasa nos encontramos con nuevos detalles que afianzan más la relación entre el millonario Hakan Savansi y la actriz de Lofi Sinder Hande Ersel. Esta vez hemos podido descubrir un detalle que nos ha sorprendido a todas por lo íntimo y romántico. Y es que durante uno de sus viajes, el nuevo novio millonario de Hande Ersel, Hakan Savansi parece que ha mostrado su lado más romántico para engatusar a la guapísima Hande Ersel. Hande Ersel y Hakan Savansi han estado de viaje durante dos semanas. Los tortolitos no han parado. De París con visita a Disneyland París incluida han ido a Finlandia para sellar su amor bajo las auroras boreales y Hande de ahí ha viajado a Abu Dhabi para realizar la apertura de una nueva tienda de nocturne en el Dubai Mall y ya de paso rodar un nuevo comercial para la temporada de verano. Un no parar que ha sido recopilado por Hande en su cuenta de Instagram y que ha conseguido que todas levantemos una ceja al ver esta imagen. En ella se puede ver a Hande Ersel en un hotel random. Con una cama king size de fondo repleta de pétalos de rosa mientras ella relajada y guapísima se hace una foto en el espejo de la habitación. Aquí es donde nos han saltado todas las alarmas porque el detalle de los pétalos de rosa ha llamado poderosamente nuestra atención ya que los pétalos de rosa o bien son un detalle del hotel a una pareja de enamorados o bien han sido un detalle del propio Hakan Savansi que cual pavo real está desplegando todas sus artes amatorias para enamorar aún más a Hande Ersel quien parece que se está embarcando en esta nueva relación cada día más. Hay un detalle en todo esto y que nos mata por dentro y es que Hande Ersel tapa el resto de la cama y ahí es a donde va el preciosísimo cisne hecho con toallas. Hande, porfa, sabemos que tienes la foto.